El patito, ¿te tiraron el acabo? ¡Qué guay es, pato! ¡Ay, amigo, barul! ¡Va a creer! Ahí está, ahí está. Oiga, sí, pues vine aquí a acompañarlos, oiga, porque pues, lo que hace el frío. A ver, ponle su canción a pato, ponle su canción a pato. Ahí, ve. Y le mete cua, 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 la meta cha, 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 cha. Y le mete cua, 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 la pata, cua. ¿Le metes tú cua, cua, cua a la pata? Porque pues por eso está acá. No, 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 con este frío, compa, se antoja un cua, cua, cua. No, mojar el virote italiano en el café. Es lo que decimos, o sea, hay que mojar la concha en el chocolate. Mira, no, yo ya, yo ya. Por eso estoy medio relajado. No, 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 pues sí, me dormí ayer a las nueve y media de la noche. ¿En serio? Casi diez, pues me levanté temprano y pues tú sabes lo que hay que levantarse temprano, sea la tarea, men. Mira, a las siete y media dicen que la mejor hora es. No, pues yo fue como a las seis. Vámonos. Para que se vaya bien desayunado. Sí, sí, sí. Ya ven, ¿por qué no prendemos mujeres? Un buen macho, al papel en pecho, lo plateo, cara chata, esparta. Sí, cara chata, esparta. Le dije, mi vieja, vámonos con los seis a las seis. ¡Ay, qué serio es eso! Oye, Pato, mande. Ahora sí. Espérame, déjame, comparto, porque como que no hay gente compartiendo. ¿Cómo güey es compartirlo aquí en el Facebook del Pato? Que comparte la raza y luego por parte de la mano. En el del Pato Radio, ahí está. Ahí está. Y en otra página que... En las chachanas, el DJ Sample ya se encargó, Noemí. No, 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 tengo otra página aquí. ¿Otra? Que también nos hace el favor de que la podamos manejar. Y ahí también tiene muchos seguidores. Ahí está. Para que se sube. Oye, es que ya estamos, pero sí más que emocionados, porque obviamente es que es un elencazo el que va a estar dándonos el honor de estar presente en este festejo de 10 y de neta, que recordemos que va a ser el 27 de noviembre. A las 7 de la noche va a empezar en el HIV Center en Cedar Park, Texas. Y por supuesto, el mejor regalo sería que tú, comadre y compadre que estás escuchando, bueno, pues nos acompañaras a estar cantando las nochecitas en esta noche. Yo ya sé quién es. Ya sé quién es. Y ya les puse en mi Instagram, en las historias del Instagram del Pato Radio, en estos momentos, ya les puse un avance de quiénes son. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya les puse ahí. Vayan de volada ahí al Instagram del Pato Radio, en las historias. Mira, ahí está. Eh, qué volé, ¿qué tal? Eh, ya lo puse, ya lo puse. Ahí está, para que veas ahí. Entra, entra ahorita. Ahora sí, damas y caballeros, señoras y señores, querubines y querubinas, chiquillos y chiquillas, lepes y lepas. Espérate, ya son las cuarenta y ya nos pasamos. Ya, ya vamos, ya vamos tarde, vale. Ahí va, ya, ya. Con Paramón, no hemos, no ha saludado. Con Paramón, ¿qué tal? Con Paramón. No me lo va a creer mi mamá. El emoji. A mí no me dieron en la mañana, pero como quiera me levanté. Aquí está, aquí está el emoji de, del sombrerito. Mira, on toy, on toy. Allá arriba, on toy, on toy. Aquí, mira, hasta al lado del Pato, al lado del Pato. Aquí, aquí, aquí. Mira, el emoji. El del sombrerito. Ahí está el emoji. Sí, cada que pongan el emoji del sombrerito, que anden por ahí, acuérdense que es el compa Ramón. Por cabezón y chaparro. No, no, por el sombrero, compa Ramón, no, no, por el sombrero, no, 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 ¿cómo crees? Y por su sonrisota, compa Ramón. Sí, qué ole. Oye, entonces vamos a avanzarle. Ahora sí. Miércoles 27 de noviembre en el H.E.V. Center, señoras y señores. ¿Quién es en cabeza, San Pato? En cabeza, el gran platillo fuerte, obviamente los jefes de jefes, los tigres del norte. El que vale lo que pesa, pesado, el conjunto primavera, Alex Fernández Jr. El papasorri. ¿Qué dice eso? Dice mi mamá. Tenerle el sabor a la noche, esa cerecita que le falta al pastel, llega nada más y nada menos que... ¡La Sonora Dinamita! ¡Sí! ¡La Sonora Dinamita! ¡Eh! Imagínate, yo bailé con la chilanga, así de vuelta a la arme. ¡Sala, sala! ¡Uy! Hasta que se me va a hacer bailar de las mías, oye. ¿En serio? ¡Ese es... ¡Así, merengue, sala! 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 ¡Oye! ¡Esas son las que bailaba en los bautizos, en las bodas! ¡Eh! ¡Es que no puede faltar una canción de la sonora y la mita en una fiesta, en una boda! Oye, ¿sabes cuál es la que le dedico a Conejo? ¿Cuál? La de... ¡No te metas con mi cucu! ¡No seas payasa! ¿Dónde está? ¡Hoy, hoy, hoy! ¡En vez de que le digas, métete con mi cucu! Bueno, pero aquí en el programa no se puede. ¡Ah, bueno! Luego nos cortan la transmisión, patita. ¡Eh, chilanga! ¿Dónde está tu cucu? ¡En Cuculandia! ¡Eh! Oye, va a ser así que una combinación perfecta. La verdad que sí, ¿eh? Tenemos cumbia, tenemos música de saxofón, tenemos música del norte, de Monterrey, Grupo Pesado, disculpen que ando un poco malo. Sí. O déjalo, o déjalo saco para corretearlo. ¡Sácalo! ¡De una vez tres! ¡El cuatro trae un pollo atorado! No, es que ayer en el remoto que andábamos ayer... Oye, si es cierto hasta salieron de la televisión, ¿no vieron? Se nos vino el agua bien machín. Sí. Ahora sí que se me mojó. ¡Chisandriles! Se me mojó y estaba bien frío. ¿No se te inundó? Eh, no. No más se mojó. No más se mojó. Pero estaba bien frío y yo siento que ahí fue donde... Ande, la garraspera. Sí, sí, sí. ¡Chisandriles! Tenemos música de saxofón representando a Chihuahua, Zacatecas, San Luis. Tenemos música del Norte, Grupo Pesado representando a Nuevo León, Coahuila, San Luis, Guanajuato. Estado de México, les encanta también la sonora dinamita, oye. Sí, obviamente, claro. Michoacán, a la gente también de... ¿cómo se llama? De Guadalajara, Monterrey. Coahuila, no se digan los de Coahuila, tu papá. Va a estar, pero qué rebueno. Alex Fernando Jr. Con su maría ahí. Ahora sí que para que controle a todas las muchachonas. Alex Fernando Jr. Ahí no sé qué va, a ver si nos inundamos ahí, viejo. Va, a ver. Nos inundamos. Yo sí te agarre la onda. ¿Por qué? No se la agarres. No, la onda, la onda. Hola, hola, plana. No sea payasa. Y por supuesto, Tigres de Norte. Claro, claro. Para cerrar con broche de oro, con todos los corridos, canciones de los grandes maestros de la música norteña que hemos crecido con ellos. Claro. Desde chavito yo escuchaba La Puerta Negra. ¿Quién sabe desde cuándo estará esa Puerta Negra? La Puerta Negra, La Puerta Negra. Hace 10 años, en el 2009, hacia finales de noviembre, la primera canción, el primer trancazote que salió a través de 107.1 de la Z fue... La Puerta Negra. Correcto, de los Tigres del Norte. ¡Vamos, carajo! Ya me imagino cómo va a estar la puerta. Ya ni negra, ya no oxidada. Ya ni candado sabe tener, que ya fueron los curiosos a ver qué había detrás de la puerta. La Puerta Negra, me imagino yo. No, y aparte recordemos que los Tigres del Norte, aparte de que tienen gran trayectoria, acaban de tener su documental en Netflix. La prisión de Paulson. Ya me la reventé, yo no se la recomiendo a toda la banda. Está muy buena. Que la miren, por favor, ahí en Netflix. La neta está de poca. La neta de 10. Te va a mover mucho el corazón y también tiene muchas enseñanzas por todo lo que a final de cuentas a veces pensamos detrás de lo que es de las personas que viven en la prisión, ¿no? Y aparte, aquí es un mensaje para todos los que se creen valientes, se sienten valientes. Y a la mera ahora. No miden las consecuencias, ¿ok? Todos porque traen un arma de fuego, todo porque se sienten que yo soy Juan Camané y que a mí me la Pérez Prado, Juan de las Carnachas. No, señoras, no, señores. Ahí está la muestra de que hay personas que tienen ahí una condena de 50 años. Sí, oye. Y por un arranque de enojo probablemente. Sí, o inclusive había uno también que dice, ¿sabes qué? Yo soy inocente, la verdad. Yo estuve en el lugar equivocado, la hora equivocada, pero aquí estoy pagando las consecuencias de eso. Y una cosa muy padre que también eran varios de los que estaban ahí compartiendo, era de que tenían, o sea, sus papás, ¿no? Desde chiquitos les inculcaron esa música de Los Tigres del Norte. El que tocó con ellos. Imagínate. El chavo que tocó con ellos. No, machos. La verdad que no te lo puedes perder. Y bueno, imagínate eso. Si no te puedes perder la serie en Netflix, imagínate que tú los vas a poder estar viendo aquí en tu ciudad, en el escenario del HIV Center en Ciudad Park, Texas. O sea, imagínate. Y aparte con los que viene acompañados, o sea, son de 10 y de neta estos artistas. Ya saben que estamos esperando, compadre y comadre, que nos regales por este décimo aniversario tu presencia con tus muchachitos, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con los primos, con el cuñado. ¡Sancho! ¿Va a ser un evento familiar? Ahora, fácil. Mira, Tigres del Norte. Pesado. Conjunto Primavera. ¡Ja, ja! Alex Fernández Jr., el nieto del rey, viene a cantar las nochecitas o mañanitas. Y pa' que amarre, dijo Pato, la sonora dinamita. Sí, Sandra. ¡Sesenta y tres dolaritos cada boleto! ¡No! ¡No pagues más! Ayer Zorrillo encontró otro lugar en donde están cobrando doscientos ochenta por boleto. ¡Ah, no impede! ¡No lo puedo creer! ¡Me lo enseñó ayer! ¡Doscientos ochenta! ¡Doscientos ochenta! ¡Por cada boleto! ¡Por cada boleto! Ya habíamos encontrado unos sitios donde los vendían a ciento cincuenta. Ciento cincuenta, sí. ¡No paguen más! En efecto, el elenco Conejo Chilanga Pato es un elencazo y tú no, pues sí, ¿no? Sí, 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 pero no, sesenta y tres dólares cada boleto. Lugares de costumbre, échele. Oiga, y también niños menores de doce años entran gratis de diez años, perdóname, de diez años. Imagínate pagar de quince dólares por los tigres, por ejemplo, quince dólares. Otros diez por pesado. Otros diez por primavera. ¿Cuánto vamos ahí? Ya cuarenta y cinco. Y otros diez por este... Fernández, Alex Fernández Jr. Ya vamos cincuenta y cinco. ¿Y de pilón? Y siete, siete, ocho por la dinamita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues una gaga. De volada. ¿Dónde lo has pagado? ¿Dónde has ido a pagar eso? ¿Dónde? 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 Taco More, La Gorita Loca, Los Búhos Sports Bars, Unipago y Poco Loco Supermercados. Así es que, compa, comadre bella, compra tus boletos porque este va a ser un magnamento que se va a poner de diez. Y de neta, ahí está. Sonora Dinamita, papá. Nos quedamos con esto. Venimos con más de La Pregunta para la Razo. Seguimos en vivo a través de Facebook.com. ¿No tiene la del Gran Barón ahí? La del Gran Barón. La la buscó, la la buscó. La canción de Zorrillo. Sí, por eso. Ayer, ayer me la pidieron. Vengo a ver al Gran Barón. No, siempre no. Seguimos, seguimos a través de Facebook. Pero el Zorrillo dice, soy bien macho. Soy bien macho, dice. Macho menos. Vamos, macho, compadre. Sí seamos, sí seamos. ¡Hijo de la guayada!